La lagartija Bueno, aquí tienes la lagartija, que es el logotipo de la marca Pounou. Esta marca es de Menorca y la lagartija es un animal muy típico de todas las valiandres. Es una marca que está muy extendida en toda la zona de Mallorca, Menorca e Ibiza, en toda la costa. Es un tipo de ropa, una forma de vestir muy mediterránea, con unas colecciones en algodón, básicamente, lino, popilín y una forma muy fresca de vestir, completamente sport. Hay para niños, bebés y personas mayores. Y ocupamos toda la gama.